Fibrosis quística es una enfermedad mortal, la cual puede presentarse como un problema bronco respiratorio común, que de no ser atendido a tiempo puede generar severas complicaciones. Actualmente esta enfermedad se atiende con un equipo de última generación en el Hospital General de Alta Especialidad del Bajío. La fibrosis quística es una enfermedad genética, esto quiere decir que el niño nace con ella. Sus manifestaciones son progresivas y esta progresión los puede llevar a un desenlace fatal. Los síntomas que predominan son de tipo respiratorio y tipo digestivo. Esa enfermedad no es común y por cada 8 mil nacidos se presenta un caso. Su mortalidad se incrementa de no ser detectada a tiempo. A nivel nacional tenemos una sobrevida actualmente de los 17 años de edad. A nivel mundial hablamos que la sobrevida oscila hasta los 50 años. Y esto va encaminado a las oportunidades de tratamiento y una detección oportuna. Actualmente el Hospital de Alta Especialidad del Bajío ha atendido a 27 pacientes, 16 casos de mujeres, aunque no hay predilección por el sexo. Una de las pacientes es la pequeña Andrea de 9 años de edad. Su mamá es quien narra cómo a pesar de que esta enfermedad se le detectó a los 4 años, trata de que su hija lleve una vida normal. Nosotros tratamos de hacerle su vida lo más normal que se pueda. El día que ella sí no puede ir a la escuela porque se siente mal o porque tiene que estar en el hospital internada, pues sí, no la llevamos. Pero yo como mamá trato de hacerle su vida lo más normal. Ella va a la escuela, corre, juega, brinca, salta. La calidad de vida de los pacientes del Hospital General de Alta Especialidad mejora con la prestación del servicio y del equipo especializado para la detección y tratamiento de esta enfermedad. Eduard Hurtado, camarógrafo, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.